Sábado Sábado Llegó la policía No tiene nada La mejor que atender No, no tiene River ¿Quién sabe si María? La ferra del Papá de Luis Miguel Si vete es fiel No mates por la espalda Vaga Porque si vete es fiel No mates por la espalda Vaga, vaga, vaga Sábado Llegó la policía Esta vez Fui yo quien disparó Prima Lo viste en mi ocasión Pero no Tú paga, vaga, vaga, vaga Te vamos a coger Si vete es fiel No mates por la espalda Vaga, vaga, vaga Porque si vete es fiel No mates por la espalda Vaga, vaga, vaga Porque si vete es fiel No mates por la espalda Vaga, vaga, vaga Vaga, vaga, vaga ¡Soyonara! ¡Soyonara!